En 2001, la Unidad Artística y Cultural del Bosque cambió su nombre por Centro Cultural del Bosque. Es aquí donde se produce el más alto porcentaje del quehacer escénico nacional. Después del auditorio, se construyó el primer teatro, en el lugar donde se guardaba el alimento para los caballos que el general Mariles entrenaba para las Olimpiadas. El arquitecto Ramírez Vázquez quiso hacer realidad el deseo del joven director Javier Rojas, quien sugirió la necesidad de contar con un teatro arena, de cámara o en círculo. El Teatro El Granero se inauguró el 4 de septiembre de 1956 con la obra Los Desarraigados, de Jorge Humberto Robles Arenas, dirigida por Javier Rojas. El 30 de junio de 2003, el INBA decidió homenajear a su inspirador y lo nombró Teatro El Granero Javier Rojas. En 1955 comenzó la construcción del Teatro del Bosque, hoy Teatro Julio Castillo. Fue una iniciativa para ofrecer grandes producciones fuera del Palacio de Bellas Artes y para impulsar el desarrollo del naciente Centro Cultural. El nuevo teatro se inauguró el 3 de mayo de 1957 con la presentación de la compañía de la consagrada actriz y directora española Margarita Chirgu. Se presentaron las obras Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba de García Lorca. En la Compañía Nacional de Teatro se presentó por primera vez en este recinto y tomó este escenario como sede. Fue en 1989 cuando el Teatro del Bosque adoptó su nombre actual en homenaje póstumo al director mexicano Julio Castillo. La Sala Javier Villaurrutia es el espacio más pequeño del Centro Cultural del Bosque. En un principio formó parte de la Escuela de Arte Dramático que perteneció al Centro Cultural. La sala fue inaugurada el 23 de agosto de 1957 con la comedia La Edad Verde de Raúl Moncada Galán y ganó importancia gracias a los aportes que hizo Javier Villaurrutia al Teatro Mexicano precisamente en este escenario. La sala Javier Villaurrutia es el lugar ideal para la representación de obras en pequeño formato. La sala lleva hoy el nombre de uno de los más importantes creadores mexicanos del siglo XX, Javier Villaurrutia, quien perteneció a la llamada generación de los contemporáneos. Destacó en la poesía y en la crítica, pero fue sobre todo como dramaturgo que realizó su brillante carrera. El Teatro Orientación fue inaugurado el 30 de mayo de 1958 con la obra El Canto de los Grillos de Juan García Ponce y dirigida por Salvador Novo. En sus inicios este teatro recibió el nombre de Recreo Infantil del Bosque, pues formaba parte de un conjunto que integraba una guardería, una biblioteca, un pequeño zoológico, una sala de cine y una fuente de sodas. El teatro ofrecía obras en pequeño formato. Por las mañanas había funciones de teatro guiñol para regocijo de los niños de la guardería infantil aledaña. Recibió este nombre por sugerencia de la Asociación de Críticos de Teatro, en homenaje al grupo experimental del mismo nombre que en los años 30 creó uno de los movimientos renovadores más notables del teatro mexicano. El Teatro Orientación hoy ofrece diversos espectáculos, obras de teatro nacional e internacional y piezas para niños y jóvenes. En septiembre de 1969 se inauguró el nuevo Teatro de la Danza, que en poco tiempo se convirtió en el espacio predilecto para la presentación de esta disciplina en México. Se logró un teatro bien diseñado tanto para las necesidades de los creadores como para la adecuada apreciación de obras. El Teatro de la Danza fue utilizado para los espectáculos de los alumnos de la Academia de la Danza Mexicana. El Teatro de la Danza abrió sus puertas al público con un programa del ballet clásico de México bajo la dirección de la maestra Clementina Otero. Con el paso de los años, este teatro se ha convertido en el escenario predilecto de bailarines, coreógrafos, directores nacionales y extranjeros, presentándose obras de todos los géneros. El Teatro El Galeón fue el último recinto en integrarse al Complejo Cultural del Bosque. En la década de los 70, un grupo de jóvenes encontró unas bodegas en el Centro Cultural del Bosque que consideró el espacio ideal para realizar sus ensayos. En colaboración con el arquitecto Carlos Perdomo, comenzaron a levantar un nuevo recinto al que bautizaron laboratorio teatral Foro Independiente. En 1972, el director Abraham Ozeransky adaptó el lugar como un teatro, abriendo sus puertas con la obra El Simio que él mismo dirigió. Durante los últimos 35 años, el Teatro El Galeón ha sido el foro con mayor tradición y reconocimiento en la Ciudad de México como espacio de representación teatral de vanguardia. El Centro Cultural del Bosque cuenta con dos espacios más para producciones independientes o de vanguardia. Uno de ellos es la Plaza Ángel Salas, ideal para presentaciones al aire libre. Además, se presentan las temporadas de teatro y danza escolar, así como ciclos de cine y la Feria del Libro Teatral, entre otras actividades. Lleva el nombre del destacado músico, maestro, director, investigador, actor, dramaturgo, escenógrafo y fundador de la Primera Orquesta Indígena Mexicana, Ángel Salas, quien también creó los Domingos Populares de Cultura en el Auditorio Nacional. Otro espacio es la Sala CCB. Se trata de un recinto cerrado polivalente, técnicamente adaptado para ofrecer representaciones de pequeño formato y actividades como conferencias, talleres y eventos literarios. El legado y las aportaciones del CCB a la vida cultural de México son invaluables. Buena parte de su intensa actividad artística es fruto de las escuelas, institutos y organizaciones que se establecieron en este lugar. Podemos mencionar a la Academia de la Danza Mexicana, la Escuela de Arte Teatral, el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, la Escuela Nacional de Danza Folclórica, así como a la Compañía Nacional de Danza. El Centro Cultural del Bosque porta orgulloso la historia invaluable del quehacer artístico nacional de más de medio siglo. El Centro Cultural del Bosque es en suma un referente para las políticas culturales en México, donde siempre se encontrará esa amalgama entre la tradición y la vanguardia.